Le pedí tanto al alcohol dejarte de querer Que me ayudara a olvidar pa' que dejaras de doler Hoy me vienes a buscar, rogando por volver Si es que quieres regresar, no olvidemos el ayer Pero tu tiempo se acabó, llegaste tarde otra vez El alcohol me lo cumplió y ya te olvidé Ya no eres bienvenida, que se hacen las botellas Que por tu culpa me tomé, ya te he sacado de mi vida Y hoy me vale tu querer, ya no me dueles como ayer Ya tu fuego se apagó y no quiero volverte a ver Ya no eres bienvenida, gracias a tus traiciones y a tu mundo de mentiras Y ya quería pensar que no es mal y ni nadie más Yo me doy cuenta que fui parte de tu juego y siempre fuiste compartida Ya no eres bienvenida, yo me quedo con tu recuerdo y mi tequila Ya no eres bienvenida, que se hacen las botellas que por tu culpa me tomé Ya te he sacado de mi vida, ya te he sacado de mi vida Y hoy me vale tu querer, ya no me dueles como ayer Ya tu fuego se apagó y no quiero volverte a ver Ya no eres bienvenida, gracias a tus traiciones y a tu mundo de mentiras Y ya quería pensar que no es mal y ni nadie más Yo me doy cuenta que fui parte de tu juego y siempre fuiste compartida Ya no eres bienvenida, yo me quedo con tu recuerdo y mi tequila No eres bienvenida, yo me quedo con tu recuerdo y mi tequila